¡No te rindas! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Mi team, dale! ¡Restirando todo! ¡Vamos, vamos! ¡Toca la meta! ¡Llega la meta y toca la meta! ¿Cuál es la mitad? ¡Mi espalda, dale! ¡Ok! Pero espérate, suave, papá. Suave. Mi team, me hiciste trampa. Te mandaste con las dos manos. Ok, ya, a ver. No, malo, malo, malo. Tiempo malo. Tienes que forzarte más. Tienes que entrenar más. No te puedes quejar tanto. Yo estaba detrás de ti siempre. Fíjate. Y mira lo sudado que estoy. Pues claro, si tú ibas en un cajón montado. Bueno, sí, pero es que se me dañó el aire. Tú sabes lo que es estar en un Datsun B2D por la número 3 a las 12 del día. Eso es inhumano y yo lo hice por ti. Yo, Vitín. Cuando tú llegaste aquí, quítate la camisa de eso. Quítate eso. Yo desarrollé esos músculos. Cuando tú llegaste aquí, tú los tenías como el molusco. Todo guindando así, flab y todo eso. Y yo mira cómo te los puse. Te los tonifiqué. Vitín, yo vine con esos músculos aquí. Y déjame decirte una cosa. Sigue mi consejo. Y pronto te veré como el campeón universal. Yo estoy loco por tener un título de esos. ¿Tú sabes la envidia que me van a tener la gente? En especial esos de guerreros. Y todas las mujeres... Tú no tienes odio a los de guerreros, ¿verdad? Sí. Ok, está bien. En especial voy a estar rodeado de muchas mujeres. Muchas mujeres. Maestro, ¿usted y yo eso? O sea, Hércules Manuel. Tú me quieres decir a mí... Que tú estás en la lucha libre... ¿Por las mujeres? Pues claro. ¡Pues no! ¡No! Es más, la viruela del mono... No es del mono. Es de la mona. Por culpa de ella, ¿eh? Y de eso yo sí sé. Eso yo no fue... Eso no fue lo que yo leí. No, 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 no. Yo trabajé en el CDC. Y de infecciones yo sé. ¿Y cuándo tú trabajaste en el CDC? Olvídate. Aquí lo importante es... El juramento que tú hiciste. ¿Qué juramento? ¿Qué juramento? ¿Qué juramento? Mira. Cuando yo te recogí de los escombros... ¿Viste? Cuando yo te... ¿Viste la cadena que tengo? La cubana. Esta es la cubana mía. ¿Ya? ¿Te gustaría una cuando seas campeón? Ay, bueno, eso me va a quedar como una... Eso se ve muy grande. Zángaro. Mira. Cuando yo te recogí de los escombros... Que tú estabas hecho un guillapo... Y te traje... A este... A este gimnasio. Te saqué del escombro moral... El que te encontrabas. Porque el que bebe solo es un enfermo. Sí. Sí. Aquí lo importante es el juramento. El juramento. ¿Pero qué juramento? Estás hablando como yo. Párate ahí al frente. Ven. Párate. Espérate. Yo no encuentro la marca. Acá. Aquí. Espérate. Ok. Tienes que hacer el juramento. ¿Ok? Repite conmigo. ¿Juro? 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 ¿Yo, Hércules Manuel? ¿Yo, Hércules Manuel? ¿Juro? ¿Juro? ¿Yo, Hércules Manuel? Pues eso ya lo dijimos. Ay, verdad. Perdón. Que me confundí. Me vi esa espalda ahí. Que parece... Mira eso. San Patricio a las 3 de la mañana. Joder. Ay, María. Eso está. Ay, perdón. Eh, no sucumbir a las tentaciones de las mujeres. No sucumbir a las tentaciones de las mujeres. Y seré fiel a este gimnasio. Y seré fiel a este gimnasio. Y a la lucha libre. Y a la lucha libre. En el nombre de Carlitos Colón. En el nombre de Carlitos Colón. Salme, no te pensines. Es musculoso, pero bruto. Muy bien. Ahora, hazme el favor. Y vete a bañar. Y cierra la puerta. Pero, ¿tú sabes que el baño no tiene puerta? No, de verdad. Pero mira, oye. Llévate la ropa, eso es sucia. Yo no creo que soy criado tuyo. Increíble. Hola, la muchaca disco Pop y Mini Mike. Buenas, estoy hablando con Víctor Antonio Alicea. Depende. Bueno, usted fue el manejador de Quincabra y Culebro Mendoza, ¿no? Sí. Que usted era el mismo que tenía un gimnasio en Vega Baja. Y luego se mudó. ¿Por qué me está haciendo tantas preguntas? Mira, tranquilo. Lo que pasa es que estamos buscando a Hércules Manuel. Usted es el que lo entrena, ¿no? Depende. Nada, tranquilo, te explico. Lo que pasa es que tenemos una lucha en el Acrópolis de Manatí. Se queremos que Hércules haga tag team con Gilbert. Hércules Manuel es tag team con Gilbert. El pupilo de Chiqui Star. ¿Eso sería el pico? Claro, claro. Él está aquí. De hecho, él vive conmigo. Él duerme aquí. Mira, pues perfecto. Vamos a hacer algo. Yo voy a pasar por allá para que firmemos contrato. Eso sí, nada más tenemos más que 10 mil dólares por lucha. Hello, ¿qué fue eso? No, es que el teléfono se me está cortando. Oh. Sí, 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 claro que sí. Ah, pues tranquilo. Si no hay problema, lo aumentamos. Tú me dices. No, no, no. Dígame está perfecto. Ah, pues dale. Una última pregunta. Sí. ¿Dónde queda la buchaca? Mira, yo te mando el pin, porque con el pin ganas más tiempo y no pierdes tu tiempo. Perfecto. De hecho, tiene una voz preciosa. ¿Tú eres locutor? No, no, pero... Ah, está bien. Pues abrazo. Gracias, bye. 10 mil dólares. Yo le pago el 15% a Hércules Manuel. O sea, que son 800. 8 mil billetos para mí. Perfecto. La exposición va a ser brutal. Vale, me encontraré de nuevo con Chiquistar. Te agradecí, ¿sabes, Hércules? Salud. Hércules va... ¿Vitín? ¿Vitín? ¿Vitín, chico? Me estoy bañando. Es que estás... ¿Qué estoy eno? Por eso te dije que le pusieras una puerta al baño. ¿Vitín? ¿Vitín, dime? Sal, yo te digo afuera. Hércules Manuel, tu momento de gloria ha llegado. Vas a luchar en el Acrópolis, el templo de la lucha libre. Vas a luchar en tag team con Gilbert. ¿Qué? ¿Los relajes? ¡Sí! Se me cayó la toalla. Ajá. Ah, pues mira, déjame explicarte. Va a ser una lucha y hay chavos y todo. Esto va a ser épico, de verdad. Este, Hércules Manuel. Ya salieron para acá a firmar el contrato. De hecho, todavía no les he mandado el pin. Este, pues mira, vamos a hacer una cosa. Este, date una enjabonadita más y lo que ellos llegan. ¿Ah? Ok. Sí. Déjame mandarle el pin. ¡Ah, adelante, adelante, adelante! Tú eres el... Buenas, buenas. ¿Verdad? Sí, qué tal. Mira cómo me dejaste los platanitos. Ya, ya, disculpa, disculpa. Sí, sí, sí. Betín, Alicia. Betín, eso soy yo. Sonris, Anita, tú tienes. ¿Tú sientes brazos cuando es chiquito? No. ¿No? Oye, ¿cuál sonrisas ves? ¿Esos ojos son tuyos? ¿Tienes lente de contacto? No, son míos, son míos. ¿Es tuyo? ¿Esos ojos bellísimos años? Gracias, gracias. Digo, aquí, ¿verdad? Comparado. Déjame darte un tour de la Vuchaca, Vuchaca Disco Pop, Minimark y Gym. Aquí, los maestros, Chiquistar, Chalito Colón, el Inveig. Claro, esos son... Le tomo un homenaje a Maneco. Vamos a bañarte. Le tenemos aquí, sí. ¿Aquí? Pasa, pasa, pasa por acá. Aquí tengo la pesa, mi faja universal. Oye, qué linda. Sí, 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 sí. Este, la pesa, déjame decirte que yo le meto la pesa todavía. Sí, sí, levanta, levanta, a ver. No era para allá. Pues tú me vas a hacer squat. No, está bien, déjame poner la capeta. Este, bien, este, vamos a presentarte ahora al futuro campeón. ¿Ah? Detrás de la cortina número uno. Digo, la única que hay. Ah, ok, sí. La cortina número uno. Que pase Hércules Manuel. Tíralo ahí. Qué lindo, qué lindo. Este es mi pupilo. Sí, sí. Fíjate, en las fotos te ves más alto. Sí, no, pero está bien. Pero perfecto, o sea, que está bien. Pero con Gilbert va a ser un tacting increíble. Sí, sí, sí. Está bien, lo que quiere es saber si estamos aquí. Sí, claro que estamos aquí. Tengo ahora. ¿Qué pasó? Venga aquí, entre. Ah, ajá, ajá, papá. Hércules Manuel. Sí. Usted está siendo buscado por apropiación. Pero, a ver, tú estás buscando a Hércules Manuel. Ah, Hércules Manuel. Así es él, está bien, sí. Ajá, ¿es él? Sí. Lo estamos buscando por apropiación ilegal y por tensión alimenticia. Usted está arrestado. ¿Qué es? Eso no es cierto. Mira, canto de desgraciado. Tú te fuiste, me dejas tan rollada y me quieren quitar la casa, me quieren quitar el carro y los cinco nenes. ¿Tú sabes qué? Están a punto de que el departamento de la familia se los lleve con hogar sustituto. Cecilia, pero yo te dije que iba a volver. Leña va a volver. Mire, oficial, él se fue y se llevó todos los ahorros con él. Pero yo te lo dije que iba a devolver en mi primera lucha. De hecho, tengo una en Manatí. Mira, mi boludo, eso ya lo hice para saber dónde tú estabas. ¿Qué? Y mire, y pa colmo, me pegó los cuernos y preñó a la chilla también. Eso es embuste. Espérate, espérate, espérate. Eso no se puede ir así. Tirame un acorde. ¡Que pase a la chilla! Así que apareciste, esculechaco Manuel, ¿ah? Mira cómo me dejaste. Mira cómo me dejaste. Ese barrigo no es mío. Ay, claro que es tuyo. Ay. No. Ay, ay, ay. Ay, sí, sí. No. Ay, yo vio. Ay, ay, ay. Espérate, no. Espérate. Fue, fue. Vos no lo aplacaste. Espérame, espérate. Espérate. Vamos. No. Espérate. Espérate. ¿Qué es esto? Alguien. ¡Venga, va a pasar eso! ¡Puja! 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 ¡Ya salió la cabeza! ¡La cabeza! ¡Ya salió! Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. Pero espérate. Kiko Blay nació sin ombligo. ¡No! ¡Se me van de aquí ahora! Tú, Hércules Manuel, vete. No quiero verte más. No quiero ser un escándalo aquí. ¡Tállate! ¡Vete! ¡Largo! Dale, nena, dale. Que yo pareo cinco. Dale. ¡Largo! ¡Llévate la placenta! ¡Oh, Dios! ¡Un campeón se ha destruido! ¡Por una mujer!